Y a mucha honra, y Vanessa del barrio soy Muchacha, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? ¿Todo bien? ¿Tranquila? ¿Puedo ver a tu niño? Tranquila, no te voy a hacer nada, ¿puedo ver a tu niño? No me pasa nada, no me pasa nada, no me pasa nada, sí Se lo regalo, ¿lo quiere? ¿Quiere a mi niño? Se lo regalo, se lo regalo a mi niño Venga, sí le regalo a mi niño, se lo regalo, sí ¿En serio me regalas a tu niño? Ay, chavaquita, pero qué bonito mi niño Está llorando porque ha de tener hambre Mira, por ahí tengo unas cositas para darle Tengo un condón con leche, a ver, déjaselo Mira, tenía hambre, muchachita Pero se ve como que te acabas de aliviar Ay, tenía hambre, mi niño A ver, déjame, busco que le puedo dar más de comer Muchacha Ay, ¿a dónde se fue la muchacha? Ay, hijo, tu mamá ya se fue y me dejó aquí contigo ¿Dónde está? Oye, es tu mamá como que le faltaba un tornillo Porque estaba como loca ¿Y ahora qué voy a hacer yo con este niño? Yo no tengo que me mantener a este niño ¿Y ahora qué voy a hacer con este niño? Y te voy a llevar a mi casa, hijo Ay, pero lo publico en las noticias ¿Qué haces o qué hago? Ay, tan bonito mi niño Mira que ya está comiendo Mira, lo voy a llevar con mi casa Vente, mi amor Mi niño ¿Dónde dejé el niño? ¿Dónde dejé el niño? ¿Dónde está mi niño? Mi niño Señor, ya lo visto en mi niño Mi niño Mi niñona Y Vanessa No puede ser Juan Amor, no puede ser, yo te amo, todavía te amo, si tu hijo es mi padre Pelo corto, lo quiero tener corto, corto, lo quiero tener corto, no me agarres, no me agarres, me lo voy a mochar, mira, mira lo que hago con el pelo, si esto es lo que querías que me mochara el pinche pelo, o si mira, o si me lo voy a mochar culero, o si, o si perro, si es lo que quieres polero, esto es lo que quieres, un vato en la cama, pues eso es lo que vas a tener pinche perro, un vato, un cabrón perro, esto es lo que vas a tener hijo de la verga, mira un vato desde hoy, un vato Un vato perro, un vato culero, que, ahora si te gusto perro, ahora si, ahora si te gusto pinche perro, no, me voy a cortar mas culero, no, 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 no me agarres las manos hijo de perro, no me agarres, si, un casquete corto me lo voy a hacer hijo de la verga, que, querías que te la metieran hijo de la verga, pues ahora si te la voy a meter saldozo, y pelona pinche perro, casquete corto, chinga tu madre Gracias por ver el video